¿Qué es el programa de Maza? Maza ofrece un montón de programas, un montón de ayuda financiera, un montón de estudios. Así que es una organización muy buena para ayudar a los estudiantes a llegar a Israel. El hecho de venir aquí a las ferias de Maza nos da la oportunidad de conocer a los chavos que el siguiente año van a venir a estar con nosotros, ver las expectativas y las necesidades de los chavos para poder cada año actualizar nuestro programa según lo que las generaciones van pidiendo. Por eso incentivamos a gente que es muy brillante de aquí para que vayan a Israel, conozcan un poco de la cultura y enriquezcan la cultura de Israel también con gente de otras partes. Hay muchos chavos que este tipo de programas no los conocen, siempre conocen lo que han escuchado antes y lo que han visto de sus amigos y creo que hay muchísimos programas que Maza tiene que ofrecer. Las becas de Maza nos ayudan muchísimo ya que los participantes no podrían pagar el programa completo y gracias a la beca es que toman la decisión de sí poder venir y tener la posibilidad de tener esa experiencia. Primero que nada, vivir en Israel un año es de lo mejor que hay en este mundo, lo digo por experiencia. Y más allá de eso, que piensen siempre en su futuro, que no solo piensen en ir a un año de diversión, que siempre lo va a hacer, pero también piensen en algo que les pueda ayudar. Alguien que va a ir a Israel durante un largo periodo de tiempo, se crea como personas, como individuos y vuelven más maduros, más fuertes y más mejores personas. Va a ser la experiencia más importante de su vida, van a crecer como personas, van a crecer como profesionales, escojan el programa que escojan, creo que es una oportunidad increíble que les da Maza y ojalá la tomen. Nos ha abierto las puertas, nos ha abierto las puertas para que los chavos nos conozcan. Maza les facilita a dónde pueden irse, con quién se pueden contactar, eso es lo que nos ha ayudado más que nada, hacer contacto entre los chavos y la gente que vive en Israel. Escoja un programa que te hace sentir que te caes en amor, tienes que caer en amor con el programa y elegir el que funciona mejor para ti. Vale la pena convivir con israelíes, en casi todos los programas vivieron una burbuja latina y aquí están más en contacto con la cultura israelí. La oportunidad de ir a un programa a través de Maza, venir a Israel y ver tu casa, ver lo que te ofrezco, ver los diferentes programas y ver la manera que puedes hacer un impacto en las vidas de otras personas y la manera que otras personas pueden hacer un impacto en tu vida. Se nota en los números de mexicanos que han habido cada año. Yo cuando entré hace dos años a estudiar en la universidad, éramos tres mexicanos y este semestre éramos veinte. Sin duda creo que está muy relacionado a ser parte de Maza. Una experiencia única en la vida, en lo personal tomé mi programa Aksharah y me cambió la vida. Es algo que realmente te marca y hay un antes y un después de los programas de Maza y de tener una experiencia significativa en Israel. Así que les recomiendo que vengan a Israel, los esperamos a todos. Maza es un proyecto increíble que llevamos más de 360 chicos de México a Israel cada año en diferentes programas. Es un privilegio tener este programa en nuestras manos y que cada vez más jóvenes lleguen a Israel y tengan una experiencia significativa. Muchas gracias a todos por haber venido. Veo a los alumnos interesados, veo a los organizadores mostrando, interesando en sus programas. Les quiero desear a todos que tengan una excelente experiencia en Israel. Gracias por venir y gracias a Maza. Gracias a todos. Gracias a todos.